Hola, ¿qué tal amigos de Mesa de Zona de Juegos? Otro lunes más con mucha información deportiva. Saludo a mi compañero, amigo Javier Bravo. ¿Cómo estás Javier? ¿Qué tal Octavio? Bien, bien, aquí andamos. ¿Cómo viste este fin de semana deportivo? Bastante actividad y muy movidito. Yo creo que sí estuvo bastante productivo. La entrada de los Bravos a la postemporada creo que se dio prácticamente... Fue muy bueno, fue muy bueno el juego de comodín con Veracruz. Digo, pues al final de cuentas ya estuvieron ahí su primer juego. No les fue tan bien. Ya nos venimos a traer esas malas noticias. Pero creo que esa parte afianzó, te lo puedo decir. Las redes sociales se colmaron de porras. Hasta yo creo que subí ahí mi foto. Tú ya andabas también ahí ya de porrista. Me había tomado mucho jugo. Yo creo que fue uno de los momentos que marcaron la semana pasada. Estaba prácticamente la parte final con la entrada de los Bravos en un partido bastante bueno con Veracruz. Ya nos contarás lo que pasó con Yucatán. Pero yo creo que ese ya fue un hecho histórico que se celebró mucho en las redes sociales y que identifica mucho a los Bravos con su afición. Más allá de lo que ocurre con Yucatán, creo que ese simple hecho afianzó a los seguidores, ya digamos al público que está llegando al Domingo Santana y los que están siguiendo a los Bravos de León. Que es muy interesante precisamente lo que mencionas, Javier. Porque el equipo de repente se complica el pase, de ir muy bien, de repente tiene como un pequeño bache, los resultados no se le dan y de repente empiezan a generar resultados también fuera de casa, ¿no? Victorias importantes, sobre todo con el tema del picheo que empieza a funcionar bien para los Bravos de León. Y bueno, finalmente la serie del partido, perdón, de desempate contra el Rojo del Águila. Como bien dices, es un juego donde a los Bravos prácticamente le salió todo, se podría decir que de película, ¿no? Ese final con Nico Vázquez pegando el gran slam, que finalmente es lo que, digamos, la base para que los Bravos puedan acceder a este partido de postemporada. Y bueno, muy interesante, sobre todo porque es su primera temporada. Se podría decir, desde tu punto de vista, Javier, que ya tuvo éxito la directiva de Bravos con esto, digamos, un inicio, no éxito como tal, pero ya cumplió con el inicio en lo deportivo. Sí, yo creo que sí. Yo creo que en la parte deportiva se logra cumplir con el hecho de calificar a los play-offs, con el hecho de, aunque acceder por un comodín, creo que ese juego tal cual es el tipo de escenarios en el que cualquier equipo ya está encumbrado, ya sea iniciando, cualquier equipo es un juego soñado, ¿no? Porque finalmente te sale bien el picho, como dices, y el gran slam es el tipo de jugadas que llegan precisamente a la mente de los aficionados. Es decir, ya hay algo que recordar en la mente de los aficionados de este Bravos en su primera temporada, y creo que eso lo cumple en lo deportivo a cabalidad. Ya habrá otras cosas, evidentemente que la mejoría tiene que ser continua. Te repito, si pase lo que pase con la serie con Yucatán, creo que al final los Bravos logran identificarse con su público, en lo deportivo logran llegar a la post-temporada, y en lo administrativo creo que es la parte que habría que ajustar nada más. Evidentemente ese tipo de cosas que no se ven hacia afuera, pero sería importante que ya esto deportivo se concatene con lo administrativo y ya hablemos de un equipo que llegó para quedarse. De hecho tenemos un poquito de imágenes también del partido de Bravos en Mérida contra los Leones de Yucatán, ya hablando ya del tema de post-temporada que para Bravos ya comenzó el domingo. Ahora sí que los traen, mira, pero con el trajín, con el trajín, los traen, mira, aquí precisamente vemos a Mérida con esos batazos, ganan el cuadro yucateco dos carreras por cero, que hay que tomar en cuenta que Yucatán no es un equipo nada fácil, es un equipo que viene de ser el líder de la zona sur, por eso se mide con Bravos, que terminó, digamos, quinto, pero en realidad sería como el cuarto lugar por el partido de Comodín y no es nada sencillo. Mérida que tuvo un desempeño muy importante en el picheo, Jan Ernegrin, este pitcher prácticamente estuvo a seis outs de conseguir un juego sin hit ni carrera, esto me parece que es importante señalarlo porque no es algo muy común para la gente que, bueno, para la gente que de repente a lo mejor no veía tanto béisbol antes, no es muy común que un pitcher se vaya sin hit ni carrera de un partido. Es todo un logro en el partido. Es todo un logro, sí, o sea, y este pitcher hasta la octava entrada es cuando le conecta a Dan Johnson ahí, digamos, le ensucia un poco el desempeño que había tenido, pero bueno, muy importante lo que hace el picheo de Yucatán y pues prácticamente cuando un pitcher sale en una tarde así es muy difícil que cualquier equipo pueda responder. No, pues es como si lo tradujéramos al fútbol, el picheo es una defensa prácticamente perfecta. Entonces los leones de Yucatán tienen ese tipo de juego, tienen un picheo muy rudo, una defensa, digamos, en términos coloquiales que prácticamente cerró la pizarra para los bravos. Bravos que venían sí motivados, pero quizás no se habían enfrentado con un escenario similar. Vamos, creo que es la parte en la que pues tienen mucho que aprender y mucho debieron haber aprendido de este juego con los leones. En una postemporada que, vamos, cantada iba a estar que no iban a tener las cosas fáciles, no iba a haber muchas sorpresas. Es cuando los equipos comienzan a cimentarse muy bien en el diamante. Y pues bueno, finalmente creo que ese es un resultado que habla mucho, dos carreras por cero, habla mucho de lo que pasó en Yucatán y de lo que los bravos deberán empezar a remontar para los siguientes partidos. Así es, como bien dices, van a tener que pelear mucho para vencer esa defensa que tiene el cuadro de Yucatán. Y tomar en cuenta que Bravos tampoco es que lo haya hecho muy mal. En realidad, Marco Quevedo, que al final se lleva la derrota, realmente solamente le conectaron dos imparables, de tres imparables, perdón, de las dos carreras que le hace el conjunto de Mérida a los bravos. Vamos a ver, hoy es el segundo juego para el equipo de, para los dos equipos, perdón, para el equipo, como si fuera a jugar solo. Hoy es el segundo juego de la serie. Será importante que los bravos se puedan traer un resultado para poner la serie más interesante, ¿no? Aquí a León, que se ponga bueno y que no nos los vayan a barrer, ¿no? Que se los vayan a llevar en cuatro juegos. A mí me parece que no, me parece que Bravos tiene con qué pelearle. Ya le ha demostrado a Yucatán. De hecho, aquí cuando jugaron esta última vez, hace un mes, este, Bravos se lleva la serie. Tiene con qué, vamos a ver qué tanta resistencia le puede poner hoy que juega de visita. Por lo pronto sale Guillermo Moscoso, que ha tenido siete victorias esta temporada. Y vamos a ver qué tal le va hoy con Mérida. Pues vamos a esperarlo. Y bueno, pues para cambiar un poquito de tema, digo, tenemos una muy buena noticia en el atletismo, Javier. La marchista Lupita González consigue medalla de plata en los mundiales, que es en el mundial, porque igual como no me dijo ni que se pueda, pero es un solo mundial. Son muchos eventos, pero es un solo mundial. Son competencias diferentes. Está llevando en Londres, donde México, me parece, ha tenido también buenas participaciones. Por ahí tuvo en salto de altura también un cuarto lugar, pero me parece destacable lo que está haciendo la marchista Lupita González en los 20 kilómetros. Que bueno, viene a sentar mucho lo que viene haciendo en el trabajo, desde tomando en cuenta de la medalla de plata que consiguió en las Olimpiadas de Río 2016. No, vamos, es finalmente marcar una jerarquía. Es muy difícil refrendar los éxitos tanto en Olimpiadas como en Mundiales. Muy pocos lo han hecho y los que lo han hecho han marcado una jetatura muy bien marcada. Yo creo que lo que sucede con Lupita es ya una situación para reconocerse, porque finalmente ya se catapulta de entre las tres mejores del mundo. Independientemente de los tiempos, más o menos están oscilando de esa manera. Y creo que es algo que le da, ya no digamos el éxito individual de Lupita. Es algo que le da un oxígeno puro, le da un respiro, una bocanada de aire fresco a la marcha mexicana completamente. La marcha que precisamente con ella me parece estar tomando como un segundo aire. Podría decirse, me parece que está tomando el auge que necesita para que también se apoye, porque es un deporte que como, bueno, no sé, a reserva de lo que tú puedas pensar también, Javi. Sí, me parece que se ha abandonado un poco, ¿no? ¿Un poco? Bueno, es que quise ser yo muy políticamente correcto. Me parece que se ha abandonado bastante la marcha. Son de las disciplinas que Antonio Lozano, presidente de la Federación Mexicana de Atletismo, no descuidó mucho más, no ahora, Octavio. Estamos hablando prácticamente desde que en Sidney 2000, desde la fatídica ruta que protagonizó Bernardo Segura, desde ese momento la marcha mexicana vino un declive brutal. No Hernández era de los que tenían una representación importante con esa plata que ganó en Sidney 2000, pero que en Atenas 2004 prácticamente se tiró por la borda. Después vino Beijing y en Beijing prácticamente la marcha estuvo casi por desaparecer. Ya en esos años se hablaba prácticamente de retirar prácticamente la participación mexicana de la marcha mexicana. Cuando era lo que nos distinguía, Javi. Exactamente. O sea, paradójicamente... La marcha mexicana era de lo más... Yo creo que todo el mundo nos temía. Era un top... México era una potencia. Yo creo que desgraciadamente se perdió mucho de la escuela. Que el profesor Hausleber, el polaco aquel que logró poner al sargento Pedraza en el pódium en aquel México 68, desde entonces México logró catapultarse. Vinieron marchistas y cada uno era prácticamente un top five mundial. Vamos, seguro. Entonces te digo, a partir de Sidney vino un declive brutal. Antonio Lozano decidió prácticamente abandonarle el apoyo, ya no digamos presupuestario. Estamos hablando de un abandono en cuanto a la estructura que tenía la Federación Mexicana de Atletismo. Una inclinación, yo diría, por lo que son las carreras de larga distancia, en las que se creyó que en algún momento pudiera haber algún éxito. Pero evidentemente hubo éxitos, digamos, medianos, porque entraban los tetas de fondo y medio fondo por ahí en el top ten mundial. Pero la marcha prácticamente se abandonó. Entonces lo que hace Lupita es prácticamente regresar al umbrío. ¿Y hasta dónde le podrá alcanzar a Lupita? ¿Qué tanto dependerá precisamente de esos apoyos que se le puedan dar? Que bueno, con lo que está haciendo, está llamando la atención de todo el país. O sea, no creo que las autoridades de deporte que ahora están más concentradas en que si la Olimpiada o las academias no deben de descuidarla, no deben de dejarla ir sola, porque bueno, es un atleta que está demostrando que tiene el talento, que heredó toda esa, pues toda esa, no sé, ese ADN marchista que tenemos. Yo te he visto caminar, Javier, tú también caminas bien rápido. Apretadito. Apretadito, sin volar, sin brincar, porque luego nos descalifican. Pero me parece que no deben de abandonar el esfuerzo que está haciendo esta atleta, que está poniendo el nombre muy en alto de nuestro país. Y pues a ver si de aquí a las Olimpiadas de Tokio, esas medallas de plata se convierten en oro o no, Javi. Pues vamos a ver. Yo creo que es una carrera la que tiene muy promisoria. Lo que es un hecho es que la marcha mexicana cuenta en Lupita con un baluarte tremendo en la actualidad. Además, es algo que no se había visto antes. Es, vamos, la marcha femenil, la barra femenil de México, por alguna u otra razón siempre se quedaban en la orilla. Siempre había un cuarto lugar o quizás había una descalificación en el último tramo. En todos los deportes, puros ya méritos nos aventamos. Pero lo que logró Lupita en los últimos Juegos Olímpicos fue finalmente un logro impresionante y es una confirmación del gran nivel que en este momento presenta. No sé qué ocurre en los siguientes Juegos Olímpicos. Entonces, para el ciclo yo creo que tiene un trabajo ascendente. Es importante que se haya dado en este año. Eso es importante decirlo. Porque le da tiempo, ¿no? Le da tiempo de tener una preparación, de ir a los demás Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos, completar un nuevo ciclo y pues llegar con ojos brillos a los próximos Juegos Olímpicos. Ojalá así sea. Muchas felicidades para Lupita. Así es, Javier. Y pues vamos a ver qué otros atletas también pueden irse destacando. En atletismo han ido surgiendo algunos competidores importantes. Recordamos el lanzamiento de Bala. No sé si recuerdas. Y ahora también... Cosas interesantes. Cosas interesantes están surgiendo. Y pues bueno, por el momento, digo, ojalá que las autoridades del atletismo, y no solamente del atletismo, sino de todos los deportes, realmente tomen en cuenta todos esos atletas destacados que tienen. No sé si con las academias o con las olimpiadas nacionales, pero que no los dejen perderse. Pues ojalá. Ojalá. Y ojalá sea con una olimpiada. Porque lo de las academias está... Que da miedo. Pero ya no te enojes, Javier. No me gusta que hagas coraje. Bueno, pues muchas gracias. Javier, agradecerte tu participación el día de hoy con nosotros para analizar estos deportes. Y pues no se vayan, porque nosotros vamos a hablar de fútbol. Yo sé que a Javi no le gusta tanto. No. Vamos a hablar de fútbol, así que no se vayan. En un momento regresamos. Gracias.